Ya ha pasado un año y las letras y coplas típicas de carnaval vuelven a sonar alto y rotundo en la sede de la Asociación Carnavalesca Palaciega, que ayer vivió una jornada de convivencia entre los amantes de la fiesta congregando a un buen número de agrupaciones que deleitaron a los presentes con sus temas. De esta manera lo hicieron la chirigota juvenil Aquí no hay quien viva mamá de dos hermanas, agrupación que ha conseguido llegar a la final de su categoría en el concurso del Falla. La murga, el mosca y sus mosquitos, la chirigota femenina en los palacios y Villafranca, la chirigota infantil del colegio Félix Rodríguez de la Fuente, el romancero Romancero Cádiz 1 o la chirigota, una chirigota mala, mala de verdad, que estará compitiendo en el concurso palacio de agrupaciones Maestro Cabrero. Pero además de las letras y coplas, el acto también sirvió para dar a conocer el cartel que anunciará los carnavales en los palacios y Villafranca en este 2018. Una pintura que vuelve a ser obra de la palaciega María Luisa Amuedo, que realizará también el cartel del pasado año. Este año he querido dar protagonismo a los que realmente viven el carnaval durante todo el año. Cualquier componente se puede sentir identificado con la figura. Y, bueno, espero haber conseguido transmitir lo que quería. He dibujado un componente de una comparsa, cantando con mucho sentimiento. A veces las letras son con sátira, otras veces tienen humor, otras veces son tristes porque quieren reivindicar algo. Y están todo el año ensayando, dejándose la piel en el escenario con mucha ilusión. Y he querido también representar en un segundo plano lo que es el teatro, porque creo que es su segunda casa. Y en el fondo, está hecho en acrílico el fondo y el primer plano está en óleo. Pues he querido representar el ambiente que se vive, la alegría, envolviendo los palacios y la fecha esta tan señalada. Y espero que nada que os guste, que esté a la altura y que disfrutéis de esta fecha tan importante. En este momento en el que se descubría este cártel que da protagonismo a los componentes de las agrupaciones, María Luisa Amuedo estuvo acompañada del presidente de la Asociación Cultural Carnavalesca Palaciga, Francisco José García de la Mata, y de la primera teniente de alcalde y este año también pregonera del Carnaval Palaciego, Carmen María Molina. Para mí hoy pues un placer doble, si cabe, ya que como aficionada, como pregonera y además como teniente alcalde triple en esta ocasión, pues me siento enormemente feliz de poder estar esta tarde aquí en la Peña de Carnaval, que dándonos a costado a los aficionados y aficionadas el poder tener. Ha sido muchos años de sembrar, como muy bien decía la presentadora del cartel, los aficionados y aficionados que aman y viven la fiesta, no solo la viven en febrero, es un año entero dedicada a ella y quiero felicitarte, María Luisa, por este cartel tan precioso, en el que como muy bien has explicado con tus palabras, pues refleja lo que es el sentir, la pasión, el cariño y la ilusión que los aficionados y los amantes de esta fiesta le ponemos y que la vivimos durante todo el año. Molina hizo una mención especial a la Asociación Carnavalesca por ser punto de encuentro durante todo el año y al que pueden acudir todos los aficionados a la fiesta. Además, hizo un llamamiento para que los palaciegos disfruten los próximos días del carnaval en nuestro pueblo. Pues hacer un llamamiento al pueblo de los palacios de Villafranca para que disfruten de nuestro carnaval, para que disfruten de nuestro concurso que empezará el día 26 de febrero y, por supuesto, pues como pregonera os invito también a que participéis el 2 de febrero a partir de las 8 y media de la tarde en el pregón del carnaval 2018, que este año con mucha responsabilidad pues tengo el encargo de hacer y que intentaré hacer lo mejor posible y a continuación pues tendrá lugar el final de agrupaciones de nuestro pueblo y ya darás pistoletazos de salida a la fiesta grande al pasacalle en la que tanto aficionados, chirigoteros, cuarteteros, romanceros y también agrupaciones y asociaciones y colectivos de nuestro pueblo pues desfilarán por las calles de nuestro pueblo y terminaremos aquí en esta peña donde podremos desde el ayuntamiento una gran carpa para que podamos tener un fin de fiesta en el que todos y todas podamos disfrutar. La música de carnaval y la alegría que da esta fiesta continuó durante toda la tarde en la sede de la asociación que trabaja por mantener vivo el carnaval en nuestra localidad.